El Padre, el Mar del... ...y claro, compartir con ellos este espacio y tiempo unidos, en este caso, para un fin, como es presentarles el poemario Señor Citizen, que es más que un poemario, donde Olsen, con inteligencia, sutileza y cariño, ha fusionado el dibujo, la pintura, la fotografía, con esas pinceladas de poesía extraordinaria que él, con suma delicadeza y un poco un romanticismo salvaje, pues ha aglutinado en este poemario, como decía, perteneciente a la colección de Cholava Pies. Por lo que, sin más, Bárbara, Diego, seguirán introduciendo en esta bebeda llamada Señor Citizen. Muchísimas gracias por asistir. Que nos hagas a todos un poco, señoras y señores Citizen, como tú, que con tu ser y tu estar y tu artístico hacer, vuelves las ciudades más fe. Gracias por haber venido atraído por nuestra fuerza flamenca, por nuestro Goya, nuestro Velázquez, pues la fuerza que tú nos traes es arrolladora, sin arrasar, arrolladora como una verdadera caricia, que aun antes de haber llegado a la piel, ya está abrasándonos dulcemente, casi en silencio, con esa potencia de una gota de rocío sobre una hoja de hierba al amanecer. Gracias, señor Citizen, gracias, Charles, eres un gigante en el reflejo de la portada, de este libro que edita Amarbor bajo la mirada auspiciosa de Bolo, y un gigante en ese aventurarte en todas las artes que practicas y en las que nos sumerges en este libro, que cada día aparece nuevo ante mis ojos, que cada día miro diferente, que cada día me desvela nuevos espacios, nuevos lugares, colores y acentos. Es un libro tan lleno como el silencio, tan bello como las flores que no presumen de nada, pero miradlas ahora mismo en primavera, mirad ahora mismo también este libro en primavera, escuchadlo, tocadlo, dejad que sea, dejad que os florezca en vuestro secreto jardín, no hará falta regarlo, os crecerá solo, lo sé, conozco mis flores, ya están creciendo. Gracias. A primera vista, lo que uno pensaría de la entrada es comparar a Charles con los autores que han viajado a otro sitio, han cambiado su vida y han cambiado su lenguaje, y han escrito en otra lengua. Inmediatamente pensamos en figuras como Joseph Conrad o Nabokov. Pero, no es exactamente así, porque cuando leáis a fondo los poemas de Charles, veréis que no se trata exactamente de una traducción de los poemas del inglés al español, sino que realmente, tanto los poemas en inglés como en español, son todos ellos una traducción de la visión de Charles. Son una doble versión, sea en inglés o en español, de lo mismo, la imagen, la idea sinestésica que tiene Charles detrás de todo. Porque Charles es un creador sinestésico. Pintura, fotografía, vídeo, música también, poesía, todo es un conjunto, todo es lo mismo, todo tiene el mismo origen, la misma fuente, todo nace de la misma visión, todo es parte de la misma comprensión y comprensión, comprensión, o aquí no, la percepción del mundo que tiene Charles, que se va adaptando a diversas artes que no son compartimentos estancos, están unidos y van fluidos. La de Charles es una percepción poética, regida o la finura y la sutileza. De ahí, las reminiscencias que enseguida, supongo que al ver su obra o ver sus vídeos o leer sus poemas, encontráis con la estética oriental. Una estética en la que hay espacios vacíos, abiertos, que invitan al lector, espectador, ambas cosas, a que se adentre en ellos. Charles Olsen así abre sus poemas y sus imágenes para nosotros, que nos ofrece su mundo de percepciones tan sutiles como ricas, llenas de matices, de significados, de lecturas posibles. Si hay un poema de oración, es curioso, que se abre el libro con oración y esto me lleva también a que en el fondo y seguramente que tu padre de esto se habrá de una forma muy viva, la poesía verdadera tiene lazo siempre con lo sagrado, y con lo misterioso, y con el origen, y con lo primero. Y es curioso porque dice, oración dice, permítaseme agarrar los pensamientos y montarlos en mi mente voladora y con palabras forjadas cavar un fragmento del silencio. Palabras forjadas, eso indica como en el poema o en la creación del poema las palabras se van forjando y se van convirtiendo ellas en seres vivos y creando vida en el propio poema. Y cavar un fragmento del silencio, al final, en todo poema lo que hay es silencio. Y mucho más, como muy bien, yo creo que lo que ha señalado Diego Valverte es esencial para tu poesía y más todavía en tu poesía. Ese silencio que luego puede ser iluminador para el lector o revelador como si fueran relámpagos que es lo que ocurre siempre en la poesía. y este poema que es un poema muy bello se titula Espero y dice así Me ha dejado primero la guitarra después la pintura y luego tú Os espero a los tres. Al menos quedo con mi sonrisa con mis preguntas y palabras con memorias con deseos y sueños que crecen en la ausencia. La ausencia que nos enseña que nos hace pensar reflexionar preguntar La ausencia de un lienzo vacío La ausencia de la música de una guitarra encerrada en la oscuridad de su estuche La ausencia de tu presencia Este es un bellísimo poema Fragmento de un sueño Me encuentro con una mujer maona Ella es muy grande y tiene un corazón igual de grande y la cara redonda y ve que estoy triste en mi interior y me da un abrazo muy grande como su corazón y nos separan y nos miran y siento mis ojos húmedos y su ojo se convierte en un arroyo que crece y crece hasta que de pronto cae como una cascada sobre su mejilla Tía e mauri ora Ipanuku, Ipanike Kānuku, Nuku, Kānike, Nike Tera te tai O tākau E hora nei me ha pipi whārauroa kei tua, kā ta koto te pai, kā ta koto te pai. I didn't expect you to translate that. E konga konga moia moia. I tūtaki a hau, ki tētahi wahine Māori tino nui, e nui hoki tāna ngākau. Ti tero atu ia ki a hau, te kune kune tanga anō o tāna kā nohi. Ki tēa e ia, te pōuritanga i rotu ia hau. Ka tawapotia e ia, te nuinga o tāna ngākau. Wehe wehea a māua, te tero atu, te tero mai. Mākū kū āku kā nohi. Mākū kū hoki ngā roi mata i rotu ia ana kā nohi. E kōpua, a puhipuhitia, mehe tāheke te rere i te roi mata i runga i ngā paparinga. Aplausos.